¿Qué es el significado de 1816 en la historia argentina? Todos los años que fuimos a la escuela primaria aprendimos que en 1810 armamos el primero el gobierno propio y en 1816 nos independizamos y esto resulta ciertamente muy confuso. Por lo que habría que entender el contexto en el que se decide formar un gobierno propio el 25 de mayo de 1810 y finalmente declarar la independencia en 1816. Cuando formamos por primera vez nuestro gobierno propio, es decir, decidimos que somos los americanos quienes vamos a elegir nuestro gobierno, lo hacemos sin todavía denunciar esa relación de dependencia colonial que tenemos con España. En España había caído la Junta Central de Sevilla que gobernaba en nombre del rey Fernando VII que ya estaba detenido hace dos años, desde 1808. España ha sido invadida por Napoleón que es quien ha extendido algunos de los principios de la Revolución Francesa y en ese contexto particularmente lo que se está decidiendo no es tanto la ruptura del lazo colonial como el derecho de los pueblos americanos como el derecho de los pueblos americanos a decidir sobre su propio gobierno. No obstante, esa situación, yo recuerdo eso, si se trabajaba en la escuela, circulaba esta idea de la máscara de Fernando VII. Es decir, Fernando VII estaba detenido, por lo tanto, poco importaba si se gobernaba o no en nombre del rey, lo que hay es una decisión soberana de que sea cual sea la suerte de nuestra metrópoli, esto es España, nosotros vamos a decidir cuál es nuestro gobierno. Ahora, el contexto del 1816 ha cambiado de manera significativa. Napoleón ha sido derrotado ya hace un año, Fernando ha vuelto al trono, hay todo un intento de restauración de la monarquía absoluta que es al airoso, todos los países europeos que habían sido invadidos por Napoleón han retornado a sus modelos monárquicos, incluido Francia, es decir, que el mundo occidental entero, excepto Estados Unidos, la vieja colonia inglesa, tiene hoy monarquías y monarquías absolutas, con la excepción de Inglaterra, que tiene una monarquía moderada, es decir, una monarquía limitada por el poder del parlamento. Es decir, que en 1816 es un contexto muy distinto porque ya no se puede seguir gobernando en nombre de Fernando, que ha vuelto al trono. Hay que tomar una decisión y una decisión muy importante es si le devolvemos el gobierno a Fernando, la mascarada ya no sirve más, o si efectivamente firmamos nuestra independencia. Naturalmente, más allá de la declaración que se venía haciendo durante todos estos años, de hecho, digamos, los criollos americanos están luchando contra los realistas, vienen luchando contra los realistas que están en América. Es decir, mientras Fernando estaba detenido, nosotros ya le habíamos declarado la guerra, de hecho, a España. Por lo tanto, lo que había que hacer es ablanquear una situación o retroceder. Este es un momento muy importante, no solamente en el caso de lo que en ese momento era el territorio de la Argentina, porque la Argentina como tal no existía, sino que es un momento importante para toda América. Porque además, en 1816, el único territorio en América del Sur que no ha caído otra vez en manos de los españoles es lo que hoy conocemos como Argentina. Es decir, las provincias unidas que formaban el viejo Virreinato, o el recién Virreinato del Río de la Plata, y no todas, porque el Alto Perú todavía estaba en manos de los realistas, había regiones enteras que estaban en manos de los realistas. Es decir, ¿qué hacemos con este territorio liberado? ¿Cómo consolidamos esta situación de facto? Es decir, de hecho, en el que este territorio se ha emancipado, diciéndonos para nosotros mismos y para el mundo que somos libres de nuestra metrópoli y de cualquier potencia extranjera, que es lo que dice la declaración del 9 de julio. Es decir, es bien importante. Estamos en una situación dificilísima. Es decir, han caído las repúblicas en el mundo, todo el legado de la Revolución Francesa parece haber dado una marcha atrás y en toda la región en la que venía luchando Bolívar han vivido sendas derrotas por las que el poder ha retornado a manos de los realistas. Esto quiere decir de los pro-españoles en América, ¿no? Algunos criollos y otros españoles, incluido México. Es decir, la situación es muy delicada. Por otro lado, San Martín necesita para seguir avanzando a la gran potencia en el sur que era el actual Perú, que efectivamente ese avance tenga algún viso de legitimidad. Es decir, él va en representación de esos ejércitos americanos, no argentinos, esos ejércitos americanos a seguir luchando por la emancipación americana. Es decir, lo que se está dirimiendo en 1816 no es la independencia argentina. Es algo mucho más importante. Es la emancipación de América. ¿Ve?